aquí estamos en el puesto nevando casi, nevando ya sabes, nos vamos a mojar un poquito, mira mira como neva, la perrilla tiene que estar dando frio ya sabes aquí estamos en la perrilla le mando en el puesto ya hemos hecho la presión la llevamos ya acabamos de empezar hace dos minutos ya hemos hecho un poco de la perrilla ya hemos hecho un poco de la perrilla Ahí está roca, no roca.